Media La música de los Martín Fierro dice que se viene la estatuilla El premio más popular de la República Argentina El 16 de junio se entregan o no se entregan los Martín Fierro a la radio Para eso estamos comunicados con Dani Ambrosino, periodista, miembro de Aptra Dani, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Vuelta y Media Muy buenas noches, el 16 de junio transmitidos por América en la Rural Se entregan los premios a los mejores programas de radio de la temporada 2023 Y los nominados son Y los nominados son Vuelta y Media Esto es un periodista, sal a la y ya te tira la información Dani, ¿ya votaste los nominados o no? No, todavía no porque la votación se abre la semana que viene A partir del lunes se empieza a abrir la votación Tenemos creo que hasta mediados de mayo más o menos para votar Y después a partir de ahí ya la comisión directiva va a saber Quienes son los ganadores de los rubros Muy bien Todavía no empezamos Le mandamos un chocolatito a la oficina Esto va a ser en la Rural, mesas, comer, todo eso Esto va a ser en la Rural, así que la Rural tiene para Tiene para comer Tiene para comer, no sé cuántas personas entran en la Rural Va a depender del presupuesto también No sé cuánta gente va a estar Tienen plata ahora Sobre todo eso Para mí, lo mismo va para los casamientos y los cumpleaños de 15 Si no tenés guita y bajás el catering Algo menos pretencioso pero más rico Caso, sándwiches milanesas Sí, te bancamos Nosotros te bancamos Y otro consejo, Dani No gasten guita en centro de mesa Pongan esa guita en la comida Apoyo a la emoción Porque centro de mesa se lo afanan todos siempre Otro proyecto que alguna vez lo comentamos Nunca nos dieron buena Siempre está el video de los que ya no están Que nos parece bárbaro, un homenaje ¿Se puede hacer un video de los bebés recién nacidos? ¿De quién? Son los nuevos famosos del 2024 Tal tuvo un hijo, mostramos al bebé La hija de... Pénsalo, pénsalo No, no, no me gusta la idea No, no, no Pero te reíste Porque no me da la emoción No, yo quiero que la gente llore No, la carita de... Uy, mirá que carita hermosa Aparte, los bebés van a ser todos iguales Viste que son todos muy parecidos Son feos En realidad tienes que poner la foto de los padres Para que la gente sepa de quién es el hijo Tienes razón Bien, ¿y quién murió este año? Muy buena Muy buena ¿Quién se fija en eso? Bueno, se fija... El listado, no sé quién lo arma Creo que, en realidad, el listado tiene que ver con la producción del Martín Fierro Que les calculo que lo hará la producción de América Y el video queda abierto hasta el tiempo No me preguntes también los que se murieron porque no te voy a poner a hacer la lista ahora Hay uno que está ahí tocando el arpa y dejás todo abierto No, o hay algo sorpresivo Que queda hasta el último momento Entra con una chica con un cartel con la foto tipo... No, este también Dani... No, no Bien Tipo Las Vegas Claro, tipo Las Vegas Entra una chica y muestra así para un lado y para el otro el muerto En caso de estar nominados como programa Dani, ¿cuántas entradas nos dan? Es buena pregunta porque va a depender de la cantidad de mesas que haya Pero, en general, si está nominado el programa Se calcula que se envían entre dos o tres invitaciones Poco, muy poco Y después, poco Se envía a la producción Se envía a la producción y la producción decide a quién de ustedes Se lo da No es que van a ir todos, ¿eh? ¿Cuántos son en la radio? 25 No, olvidate 7, 7 7, bueno, de los 7 posiblemente vayan 3 o 4 Dani, con suerte ¿Y si charlamos, Dani? ¿Estamos charlando? Estamos charlando, pero podemos tener una charla privada Ahí está, tiene una pregunta Plata de Atlanta, Frédéricos Llevamos la propia comida No, no Dani, nos quedamos hasta el final, no tienen que llenar con extra Porque nosotros no nos tienen que echar Te consigo un palco en Atlanta para verlo todo el campeonato Ojo Ojo, le voy a dar un tip No se dejen engañar Averigüen Porque generalmente El canal que transmite Manda las entradas A la radio Y la radio después le dice Nosotros le mandamos, por ejemplo A Pondiela Ustedes tienen cuatro entradas Pero la radio dice No sé, a ellos le damos dos entradas Pero estas dos entradas Se las damos a Tal gerente Buen consejo A la mujer de tal cosa Buen consejo Ojo, eh Buen consejo Buen consejo Ojo, no se dejen engañar Bien Dani, tengo una duda ¿Se vota con papeleta? ¿Con Google Forms? ¿Cómo se vota? No, esto Esto es muy casero, chicos Esto es muy casero Va a haber un listado Papel Lapicera Crucecita Nombre del programa Al final se pone El Martín Fierro En este caso de radio De oro Firma Fecha Se cierra el sobre Y va a la urna Inviole Dani Inviole Totalmente inviole ¿Hace cuánto estás en Aptra? Y mira Yo fui el primero Que ingresó En la nueva camada Alrededor del 2014 2015 Creo ¿Y por qué ingresaste? Porque fue La época que Luis Ventura Como nuevo presidente Empezó a incorporar La nueva generación Yo soy la nueva generación La nueva, claro La nueva generación De los miembros de Aptra Después Se empezaron a A incorporar Por mes Una persona Un periodista Obviamente por mes Hasta que se dejó De ingresar gente ¿Y qué hacen todo el año? ¿Hay actividad O solo se juntan Para votar? Mirá Con la cantidad De Martín Fierro Que hay Nos juntamos bastante ¿Por qué? Repasemos Radio, tele, cable Del interior ¿Qué más? Te digo Tenés el de aire Tenés el de cable Tenés el de radio Tenés el Martín Fierro Federal Ahora se agrega El Martín Fierro De Miami El año que viene Se agrega El Martín Fierro Internacional Después hay un proyecto De hacer el Martín Fierro De cine Que creo que este Se puede llegar a hacer En Uruguay O sea Imagínate que vamos A Aptra A votar ¿Y cómo hacés Para ver todo? 20 meses Una vez por mes Por lo menos ¿Cómo hacés Para ver todo? Malabares Malabares Te mandan los links Directamente Y vos ves Un extracto De cada No sé En este caso Por ejemplo Ustedes tendrían Que mandar un link No sé si lo hicieron Para que nosotros Escuchemos lo mejor Que ustedes consideran El programa Que tenía esta nota Lo sacamos a Cifrón Al aire un día Y me dijo que Bueno Contale No le voy a contar Miralo O el técnico Debrón de Adrogué El otro día Bien ¿Qué dijo? No, no se escuchó bien La nota No, Cifrón Ah, Cifrón dijo Que amigos de él Le dijeron Que mi serie Estaba buena No él Pero confiaban En el criterio Confiaban, sí Dani ¿Y cobran sueldo Los periodistas de Aptra O no se cobra Por estar en Aptra? No, no, no se cobra No se cobra No, no Solamente recibo Escuchate Escuchate Recibemos Un regalo Por el día Cada vez que uno Cumpleaños Creo que Hasta hace un año Eran 300 pesos Ahora lo aumentaron A mil pesos Bien Y bueno Es lo que hay 300 pesos Es lo que hay Chicos Es lo que hay Está bien La Argentina Estamos discutiendo La universidad Pública Tenés razón Bien Dani Tal cual Hay alguien Aquí en Coimiar No, quiere saber Pablo Reza No, no No, no Bien ¿Cómo se va A coimiar A un miembro de Aptra? No, no No, güey Ni con chipán Nada, nada No, no Después yo le paso A la dirección de casa Perfecto No, no ¿Vos andás bien, Dani? Bien Por suerte Gracias a Dios Todo muy bien Muy bien Y a vos también ¿Para dónde vas ahora? Si podemos saber Ahora No Ahora me quedo en casa Porque estoy Hoy me tomé franco Así que nada Tranquilo ¿Por qué te tomaste franco? Si puedo saber Tenía una reunión de trabajo A la una del mediodía Tenía turno con la gastroenteróloga A las cinco de la tarde Y a las seis y cuarenta Me imaginé que iba a tener esta nota Excelente Muy bien Gran periodista Dani Ambrosino Nos vemos el 16 en la rural Espero que me dediquen el premio Por supuesto A Dani Ambrosino Que siempre confió en nosotros Gracias Dani Aguante la ficción Abrazo Aguante la radio Vamos todavía Bueno Muchísimo para hablar tenemos Empecemos a llamar uno por dios Uno por uno Uno por uno Tenemos la lista de los periodistas de Aptra La quiero ver Es extensa A ver a quién conocemos y quién no Chicos Olvídense del Martín Fierro ¿Por qué? ¿Por qué? Tartu nos dijo en la cara que no nos votó ¿Te acordás cuando lo llamamos? No nos dijo en la cara Por teléfono Llamémoslo de nuevo O sea, metámoslo en la agenda Voy a hablar Tartu Ya empezamos mal Les pido otra cosa Bien Ahora Y acá surge otra polémica ¿Qué? ¿Cuál? Que nos vamos a poder ir todos Si nos dan tres entradas ¿Qué tres? ¿Qué tres? ¿Qué tres? ¿Qué tres? ¿Qué tres? ¿Qué tres? Yo la vendo la mía ¿A cuál? Si es que me toca una Ajá Yo tengo una app que pueden hacer un sorteo poniendo el dedo Y lo que toca toca Pues la suerte es loca Esto ya pasó una vez Y Tati Rouse le dio su lugar a Nacho Sosa ¿Y cuál? ¿Y qué? No, Nacho le dio el lugar a Tati Y le había prometido un asado y helado ¿Te pagó Nacho? Bien Tenemos Aptra Luis Ventura presidente Bien Lo conocemos Y técnico Y técnico, muy bien Rocío Guinaudía Rocío Guinaudía Santos Buglisi vicepresidente No lo conocemos Buen apellido igual Guillermo Belcheri secretario Berlingyeri Norberto Chapp pro secretario Llamalo Es un periodista fanático de All Boys ¡Malte! Fanático de All Boys No, voy a hablar con él Que nos vote Pero qué No me va a querer votar Pero que hable el uno Que sos Gávez Claro Que hable Gávez Claro Llamalo a Gávez que lo llames No, pero Gávez va a decir que a todo pasa No, le hacemos un guiño a Gávez Jorge Capodistrias Es conocido Capodistrias Capodistrias también fue empresario teatral del Paseo a la Plaza Claro Nos va a votar ese No Juan Pini No nos va a votar Buen nombre Mario Tamendi Flavia Fernández Viviana Romano Daniel Gómez Rinaldi Sí, llamémoslo de San Martín también Tengo un meme Perdón, San Martín Mario Greco Titular Fabián Ávalo Gabriel Ventolila Carlos Fabijón Cecilia Absatz Ah, sí Cecilia también Todos los días hay que ir llamando a uno Sí, mañana Rinaldi O ahora Alejandría, Horacio Hoy podemos llamar a dos Que es el primer día Escuchen, Cecilia Absatz Cuando se hablan un día que no es martes Le dicen No, muy buena pregunta Le dicen esto A ver Todos los domingos me llega tu newsletter Buenísimo Excelente Ahí va ¿Está? A ver, repitamos Todos los domingos me llega tu newsletter Buenísimo Ambrosinos ya hablamos Valvia Analia La conozco Analia Valvia Sí Ok Prima de Jay Sí León Valter, ¿no? Daniel Banchero Y bueno Banchero Cristian Manet Rómulo Berrut Rómulo Berrut Sí Pará, dice Berruti Sí Debe ser el mismo Si no, la combinación Rómulo y algo parecido Marcelo Bianco Alejandro Bodart Es conocido Alejandro Bodart Leonardo Coire Es conocido Algo de Hernón Algo de Hernón Estamos nombrando a los miembros de Aptra A quienes le mandamos un beso a todos Y un abrazo Patricia Daniele Adrián de Paulo Julio de Puch Tomás Dente Tomás Dente Tomi Dente No es Fer No es Fer Ya sé, ya sé Ya sé Le re gusta que le digan eso seguro Sí No es el hermano Sabemos ganar nosotros Pará, perdí la lista Ah, acá está Alejandro Di Biasi Laura Díaz Olmos Luis Dilliano Norma Dumas Ahí está Si todos los que conocen a alguno de estos que nombramos Le escriben por WhatsApp Che, hoy te nombran en la radio Votá a estos nabos Nancy Duré Conocida Nancy la conozco Anoten la vamos a llamar Sí Javier Fabraci De acá el 16 de junio llamamos uno por día No, al 15 de mayo que cierra la votación Es el de TN Javi A Javi lo conocés también Claro, Javier El Calvo El Calvo Por supuesto Jorge Lafauzi Nora Lafong Silvina Lanús Le decimos que somos de Lanús Sí, como Marcela Morelo Chicos, son tres semanas Hasta el 15 de mayo Hay que darlo todo Héctor Maulleri Soy Héctor Maulleri Sí Bien Norberto Chab ¿Sos el hincho del boy, Norberto? Soy el mismo ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Salvo la campaña Pero lo demás todo bien Pero si están peleando arriba ¿A qué te quejas? Mirá, tengo una frase de cabecera que siempre recuerdo y que la tengo muy presente y es que ser hincha hay un concepto fantástico, ¿no? A ver Es algo así como ¿Sabés por qué me gusta ser hincha? Porque no sirve para nada Y hoy Todo sirve para algo Ahora sí Gracias, Norberto Sos un pensador contemporáneo Al final se va, ¿eh? Así está, Lipo Yo uso mucho esa frase Muchas gracias Te valoramos, ¿eh, Ruso? Es un capo Y, Norberto Y además habla de tu grandeza porque agarrás la frase de un hincha de Atlanta siendo el boy Sí, bueno Yo no creo tanto en las rivalidades y en las amistades Muy bien Porque son cosas que se terminan en el minuto 90 Aunque del minuto 1 al 90 me reconozco absolutamente intolerante Bien, perfecto Guarda, no digas hasta el 90 porque ahora adicionan 6, 7 minutos Estirate un poco más Sí Bien Bueno, Norberto También dependemos de eso Claro ¿Estás en Aptra, Norberto? Estoy en Aptra, sí Y nosotros en radio Y nosotros en radio y se vienen los Martín Fierro de radio ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se puede conversar? Ah, bueno Pero eso fuera de micrófono lo conversamos Bien Me gusta que todos están abiertos Me gusta Bueno Perdón Borrá esto porque se vitaliza No ¿Cómo se va a viralizar? Desde ya, Norberto Lo que necesitas Cuando nos enfrentemos vos vas a tener tu platea tu palco en Villa Crespo no te va a pasar nada venís con los amigos que quieras Siempre lo hice y además tengo enormes amigos obviamente No se opinan de los cuerpos Perfecto Ahora vamos a decir la verdad que nos gustaría ser parte de ese festejo Seba Sí ¿Quién es mejor club? Por vos El club de los amores de Norberto Presidente de Atra reconocidísimo Atlanta que no está mal Mirá si vamos a hablar ahora de eso Acá estamos hablando de Atra Para qué mezclar con el fútbol y esas pasiones ridículas Perfecto Pero vos no sois el que dijo No, no, no Bueno, Norberto Acá estamos Contá con nosotros para lo que necesites 17 a 20 Pará Necesitas cambiar un enchufe de tu casa algo porque acá tengo Es bárbaro en eso Norberto Pero subí el precio a las intenciones No, no regalamos por nada Norberto Yo soy columnista vengo una vez por semana pero mi hermano fue un gran aportante de la tribuna lateral de All Boys Acordate de eso cuando voten Te doy este dato Pero no es de All Boys tu hermano Fue Tiene el corazón No, dejó de El remedio de Benito Dejó de ir a la cancha pero quiero decir que hay alguien o sea un familiar de alguien de vuelta y media recordá el programa Aportó mucho para la para la tribuna nueva la última que hicieron Te aviso que vuelta y media lo tengo muy presente siempre Gracias Norberto Norberto abrazo grande en caso de ganar Te lo dedicamos Te lo dedicamos Ahí está Sabés con qué melodía te lo dedico Ahí está No, mentira Abrazo grande Norberto Muy bueno el programa Sigamos llamando hasta las 8 No, hagamos un programa de radio Ah, tenés razón Mañana llamamos a otro Todos los días Siete de la tarde en la República Argentina Vuelta y media se humilla por un Martín Fierro I say out too late Got nothing in my brain That's what people say That's what people say I go on too many dates But I can't make them stay But I can't make them stay At least that's what people say That's what people say But I keep cruising Can't stop, won't stop moving It's like I got this music In my mind saying it's gonna be all right Cause the players gonna play Play, 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 play And the haters gonna hate, 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 hate Baby, I'm just gonna shake, 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 shake I shake it off, I shake it off Heartbreak is gonna break, 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 break And the haters gonna fake, 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 baby I'm just gonna shake, 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 shake I shake it off, I shake it off I never miss a beat I'm lightning on my feet And that's what they don't see That's what they don't see I'm dancing on my own I make them moves up as I go And that's what they don't know That's what they don't know But I keep cruising Can't stop, won't stop moving It's like I got this music In my mind saying it's gonna be all right Cause the players gonna play, 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 play And the haters gonna hate, 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 baby I'm just gonna shake, 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 shake I shake it off, I shake it off Heartbreak is gonna break, 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 break And the haters gonna fake, 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 baby I'm just gonna shake, 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 shake I shake it off, I shake it off Hey, hey, hey Just think while you've been getting down and out About the liars and the dirty, dirty cheats of the world You could've been getting down to this sick beat My ex-man brought his new girlfriend She's like, oh my god But I'm just gonna shake into the fellas over there With the hella good hair Won't you come on over, baby We can shake, shake, shake Sebastián Sebastián Seba, Atlanta en primera o el Martín Sierra La respuesta es obvia, la respuesta es obvia Siete de la tarde, tres minutos en la República Argentina Ustedes vieron que cuando vamos al supermercado Hacemos una lista de productos Obvio Quiero comprar esto, quiero comprar lo otro, etc, etc Pero siempre terminamos sumando al carrito otras cosas Y gastando de más Bueno, para evitar esas cosas Swiss Medical tiene un plan para vos Para que no te pase lo mismo con tu cobertura médica Plan S Tu plan cuando lo necesitas Cotízalo ahora en Swiss Medical Tantas cosas obvias Que el agua moja Que vuelta y media Ya está en tu corazón Ya está confirmado Que fuego quema Segunda Francia Argentina Argentina Tricantión Argentina Tricantión Argentina Tricantión Y Pablo vive Saberá Dime Pablo, Pablo Dime Saberá Nos ves CF Service Club Me sirve Promoción Viaja como un campeón Ver bases y condiciones en www.serviclub.com.ar Aguante, de verdad Somos los que estamos en un chat De mamis y de papis del colegio Cuando se pierde un buzo Che, a mi hijo se le perdió un buzo azul ¿Alguien lo vio? No, empiezan a decir No lo vi, no lo vi No digan los que no lo vieron Digan los que lo vieron No lo vi, no lo vi, no lo vi Pero Hay gente que aguanta tanto Que sería bueno Que pueda ir a hacer el aguante Se viene la semifinal del campeonato Y con Naranja X Podés acceder a la preventa exclusiva de entradas Conoce más en naranjax.com barra preventa ¿Todavía no tenés Movistar Prepago? Con tu primera recarga de tan solo 500 pesos Tenés 4 gigas de regalo Más mil pesos de crédito Y WhatsApp gratis Todo por 30 días Subite a la línea Movistar Prepago Pedí tu chip al mejor precio ¿Qué estás esperando? Movistar con todo Más info en movistar.com.ar Barra legales, barra promociones, barra alta bienvenida En Aeropuertos Argentina Sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar Porque siempre te espera algo nuevo Y también es al que querés volver cada vez que puedas Es que hace mucho que estamos acá Y acá vamos a seguir estando para acompañarte Aeropuertos Argentina Tu viaje empieza acá Llegaron los nuevos vegetales deshidratados de NOR 100% vegetales sin sal Sin aditivos Y sin conservantes Lavamos, pelamos y picamos nuestros vegetales frescos Y los deshidratamos para que puedas usarlos en todas tus preparaciones Cocina más fácil Y come mejor con los nuevos vegetales deshidratados de NOR Cebolla, morrón, espinaca y zanahoria deshidratada en escamas NOR Libre de gluten Empoderar comunidades Preservar la naturaleza Y verse bien al mismo tiempo Es posible con los anteojos CARUN Anteojos radicalmente sustentables Hechos a partir de plásticos y metales recuperados de la Patagonia Que a todo les queda bien Conoce más en CARUN-LATAM Hola, mi nombre es Vicente Y soy chef Y como todo chef Sé cómo guardar secretos Preparate para ver cómo la vida de un chef Cambia cuando tiene que esconder Mucho más que sus recetas No te pierdas la nueva serie original de FLOW El sabor del silencio Con Gonzalo Heredia Violeta Ortiz Berea Luciano Castro Y un gran elenco Mira la serie completa Encontra, viví, reviví FLOW Club La Nación Alienta a sus socios a concretar esa primera cita Hasta 40% en restaurantes 20% en manuares Con todos esos descuentos Invitada, no seas lento Club La Nación El club que te alienta Aplican exclusiones Consultar bases y reglamentos en club.lanacion.com.ar Urbanaplay 104.3 Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves En todo el mundo La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios Y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés Por eso se reforzó la policía en las calles Y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas Con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada Porque no importa en qué barrio vivas Importa que puedas vivir mejor Conocé más sobre los operativos de seguridad En buenosaires.gov.ar barra orden y seguridad Buenos Aires ciudad, vamos por más Vos sabés que el jabón ALA le gana por goleada a las manchas Pero esta vez, a esas que quedaron en las camisetas de la selección No queremos sacarlas Porque son las huellas que dejó la cancha en cada partido Manchas de tierra De pasto Manchas de orgullo ALA Sponsor de las manchas que nos dieron la tercera Porque ensuciarse hace bien Conocé más en ala.com.ar ¿Te quedaste corto de energía? ¿Y no querés quedarte corto de plata? Proba Rockstar en sus tres sabores Original, naranja y berry La energía que necesitas por menos Bebida en alcohólica con cafeína y taurina Suplementada con guaraní, sin sabor naranja y frutos rojos Exceso de azúcar, exceso de calorías Contiene cafeína, evitale niños y niñas Viví la experiencia Megatlón ¡Tirate la pileta! Elegí entre 17 natatorios disponibles Y nada sin límites Solicita tu pase de prueba en megatlón.com.ar Y empezá a vivir la mejor experiencia de bienestar en Megatlón Consultá bases y condiciones en megatlón.com.ar Después de su gira por México Manu Martínez presenta su nuevo disco Día de verano Me siento a tu lado, me río Sábado 4 de mayo La Tangente Anticipadas en tickets.latangente.com.ar Produce 300 Con el nuevo Rexona 72 horas Podés hacer tantas cosas Que tuvimos que hacer dos radios en una Escuchá una en tu auricular derecho Y otra en el izquierdo Podés saltarte, a temprar Una clase de río Conocer, probarte Era una reunión Volver sal Contarte con un amigo Cocinar Mariparte una serie Tocar la batería Tocar la batería Aprender con una serie Pasar en tu casa Redecorar Manejar Mandarte por internet Mandar ese mensaje Etcétera Nuevo Rexona 72 horas Protección para que nada te detenga Rexona No te abandona Prement Tools Qualitet On Design Está bien ser tal como sos Como Mariana Que siempre se tienta con uno más Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo Ser tal compuesto Con su doble acción antiesfasmódica Y analgésica Actúa en el foco del dolor Qué felicidad sentirse bien Quizás no puedas verlo Pero en este preciso momento El pacto Quilmes está siendo firmado Este pacto dice que vamos a fijar El precio del litro por tres meses Y también dice que si devolvés Cuatro envases de litro vacíos Te llevas una Quilmes gratis Esta es la parte que nos toca hacer a nosotros Por lo mucho que estás haciendo vos Quilmes El sabor del encuentro Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Para más información Consulta bases y condiciones En www.quilmes.com.ar Urbana Play anuncia Señora y señores El sábado Primero de junio Fútbol o muerte En el Teatro Gran Rex Compra tus tickets En tuentrada.com Fútbol o muerte En el Teatro Así como lo escucharon muchachos Vamos a estar Nosotros tres La piba de espalda Invitados especiales Fútbol o muerte Fútbol o muerte Fútbol o muerte Primero de junio En el Teatro Gran Rex Un evento Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Te gusta disfrutar de tu ropa Por más tiempo Y seguir viéndola impecable Con Ayudín Ropa Llevas el experto Quita manchas Sin lavandina Que deja tu ropa Como nueva Llevas mucho más Cuando elegís Ayudín Ropa Llevas el Quita manchas Número uno de Argentina Lea atentamente el rótulo Vas en Ilsen AQ Retail Index Lavandina Abril 2023 Activa personal Fibra en tu casa Activa internet 100 megas A 15.090 pesos por mes Más Flow Flex sin cargo Por 3 meses Activa más velocidad Y entretenimiento Llama ahora al 0800 199 77 75 No lo pienses más Es conexión total Personal Flow Más información en Personal.com.ar Urbana Play Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Al final Me quedo porque sigue vuelta y media una hora más No voy al analista No insistas Me quedo acá mamá Tengo 40 años Tengo 40 años Creo que estoy en condición De tomar decisiones Traeme el café al balcón Dale que sigue con 3 de azúcar Metele que llega Dios Vuelta y media Que queda una hora y no quiero perderla por vos La 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 Reconciliación Todo gracias a vuelta y media Asumo mi error Ven y escuchemos vuelta y media Besos Ternura Qué bien que me hace vuelta y media De vuelta y media Hola Dios ¿Qué haces loco? Tanto tiempo Viste que estamos en Pesaj No sé bien Si sos un Dios para todas las religiones Como dicen a veces O son varios dioses Y cada uno tiene como su religión Como cada uno Como ministro de religión No sé cómo se organiza Pero estamos en Pesaj Que es la fiesta de la libertad Y nada te da más libertad que La educación El saber El conocimiento Estudiar Formarse Eso te da libertad ¿No? Tener conocimiento Tener formación Interactuar con otros seres humanos Pensar, debatir Escuchar, aprender Eso te da libertad Y también te da libertad Sentirte bien Ayer o el otro día Ya no me acuerdo cuándo Me enteré de una persona Que ante los ojos de la sociedad Parece recontra feliz Tiene guita Tiene éxito Tiene una pareja Que está buenísima No te voy a venir Con el discurso Cursi De eso La felicidad No sé Pero Esa persona vive muy preocupada Muy angustiada Y no se sabe bien por qué ¿Por qué le pasa eso? Alguno diría Bueno Hay algo ahí No resuelto Con el ego Con la seguridad Pero no se sabe bien qué No se sabe por qué Lo tiene Y cómo resolverlo Entonces Resolver eso También te daría libertad ¿Y cómo se hace Para resolver eso? Se puede ir a terapia Se puede hablar con un amigo Se puede pensar Se puede trabajar Pero la respuesta Respuesta No la tengo Hasta la próxima Adiós Tengo un puestito a cinco lucas Y la panza de mi vieja Es el único lugar Al que quiero volver Y si querés venir conmigo Que te hago un lugarcito Y nos tomamos Y nos tomamos unos vinitos Venía despacito Venía despacito Porque estaba disfrutando El chino de mi vieja Y el chino de mi vieja Tener cintura, la de orteguita, la dignidad de un cacho te la da y otro te la quita Y nacemos de nuevo como gemelos, vamos a construir un parque Pa, 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 me cuesta todo Cinco lucas, no ve que es el único lugar al que quiero volver Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos Y la cintura, la de orteguita, la dignidad de un cacho te la da y otro te la quita Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuacuá Nueva temporada de Vuelca y Media, disponible en todas las plataformas Pasacalle de Gurrieri, buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Sabés que ya tendría que estar colocado y no lo estoy viendo? Encargué un pasacalle Ah, ¿qué decía el pasacalle? Feliz aniversario, ingeniero Sí, yo la colgué No lo estoy viendo, yo estoy en la puerta de mi casa y no lo estoy viendo La verdad, está por llegar el ingeniero ¿Qué ingeniero? ¿En qué calle tenía que colgar el pasaporte? Digo, el pasacalle ¿Señorita? Hola Sí Uy, no se ponga mal Señorita Va a llegar el ingeniero, tranquila Tranquila, tranquila ¿En 33 orientales? Y doblas Ay, no, soy un boludo ¿Qué pasó? Puse en 35 orientales No ¿Y dónde queda 35 orientales? Uff ¿En qué barrio? Date vuelta ahí, conoce No Gracias por ver el video 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 Mirá la serie completa Gracias por ver el video Beba siempre Urbana Play Muy querido Ingresando, Se va a ser La próxima presentar Julieta, Julieta, El año 96 No, no, no La clásica música Hace 35 108 años Vamos con Rapsodia Vamos con Rapsodia Muy bien No, 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 no No hay que tenerle miedo No hay que tenerle miedo a la clásica, a ninguna música Que sea música, no, porque... Cada cosa Ahí va El tuti Este tuti Es raro porque este tema, que es una polonesa Sí No a... Es un ritmo que pueden bailar Pam, pam, pam Pam, pam Polonesa Sí No lo toca el violín nunca Ajá ¿Y ven? ¿Ven como lo conectamos? Sí Siempre conectamos así En base a algo técnico No es que se me ocurra a mí con los pelos carados Claro Que ya no tengo Bueno Y... Concertan Concertantes La peleante Los solistas y el tuti Y puse a Deep Apple como solistas Que banda, eh No me diga Se dice que grupo Pero bueno, los chicos dicen banda Almic, almic Ay, da Mami, lo voy a comer almic Terminá Cuidado ¿Se acuerda del cuidado? Sí Cuidado 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 Eso lo registró Nacho La Coda La Coda La Coda es el final Es como el codo Estoy gritando Nacho Me voy a quejar Claro, ya lo sé Pero no escucho mi voz Ahora te vas a subir al retorno y vas a escuchar Diga que igual lo quiero, entonces Eso lo dice Nacho Sosa Ahí va Nacho Sosa Ahí está Pablita de Técnica Mejor así las chicas Guarda esto que tona, Pablita Sí No, me encanta Bien Sin ellas que somos, nada Nada, nada Qué tango nada, eh Marcelo Nada Nada, nada Queda en tu casa natal Tendríamos que ver un tango y el rock a ver qué pasa Ojo, eh Bailá un poquito Seba con Marcelo un tanguito vos Que esta vez que no te haces Ahí hay una flauta Triángulo Cuatro bandoneones, violines Y un triolet, ¿no? Hasta ahora Pero ese corte Para que queden bien las reuniones paquetas En cualquier música, ese corte Sea rig Sea, digo, rock Sea tango, folclore, sinfónico Se llama Cesura Ahí está voz Por eso muchos dicen yo canto, chicos Escuchen antes El varón del tango Esto no, pero más del varón Afina Claro Y entona No como estos muertos, ¿no? Ay, cada uno Pero si nosotros a un montón de cantantes Los cercenamos por no ser técnicamente buenos Nos perderíamos el punk O sea, una parte grosísima de la historia del rock Claro, pero que no son cantantes Algunos de esas cinas Es como Sosa, son cantores Bueno, pero... Que no es peyorativo No es peyorativo Ahí del estribo Shhh, perdén ¡Arranquén! 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 Tiene razón Pablo No lo podemos descartar ¡Ah! ¡Ah! ¡Porque lo despreciaste! ¡Por ejemplo! En Coldplay Que soy fanático de ellos Chris Martin Chris Martin No afina tanto ¡Ojo! No hace mucho falsete ¡Ah! Sí, sí, exactamente ¡Pero bueno! ¡Anda y hacelo vos! ¡Anda y hacelo vos! ¡Claro! Es una crítica Pero como dice Pablo ¿Qué vale ahí? Vale lo que crean ¡Claro! Y lo que el... No, y el contenido ¡Claro! Cuando uno dice ¡Viva la vida! Uno cree que es... No, viva la vida Es profundísimo Por supuesto Bueno Déjeme recordar Que estamos con Marcelo Arce Un capo total Divulgador musical Se presenta el 7 de mayo A las 8 de la noche En el Teatro Astral Para celebrar 200 años De la novena sinfonía coral de Beethoven Entras en plateanet.com Vamos con Rapsodiago Bien Vamos a Atlanta Ahí está el coro 1975 Son ellos mismos Sí Grabados a 16 canales Esta investigación la hice Incluso viajando a Tanzania Que... Otro día le cuento En esa época Es donde nació Freddy Farrukh Bulsara Claro Era... Zanzibar Y ahí sale el muchacho Como cantaba este Este muchacho Es el nuevo Mercury Que hace de... El muchacho El protagonista de la historia Termina la... La... Introducción Y aparece una frase De Heine Heine De cualquier manera que sople el viento ¿Qué significa eso? Y en el romanticismo Es... El viento que lleva el alma de los puros al cielo Segunda sección Palada Y cruza las manos con dos notas Que son Mamá ¿Quién es Mamá? La Mamá Mamá es Mamá Lucía De la ópera Cavalería Rusticana En el honor de los rústicos 1891 Se estrena de Pietro Mascañi Entonces este muchacho está diciendo Lo mismo que pasa allí Más o menos Mamá Maté sin querer Bla 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 Cosa que puede pasar Tremendo Pero miren que piano Que toque Platillos Y... Mamá La pasión Porque se siente Cuidado Atrás La frase del viento Recuerden lo del viento hasta el final Sí Atraviesa toda la obra Ahí actúa con la voz Y esta Tesis La aprobaron El sello Claro Tres años Me llevó la tesis 356 páginas Y es aceptada Como lo más probable Que se acerca Esta tesis A la descripción De Rapsodia Porque es la única obra Que Mercury no comentó Es la única obra Incluso dio pistas falsas Y fue elusivo Dijo Busquen en Alberta News Nada que ver Y me complicó la vida Por suerte Ahora viene Como antes Secciones Textos Citas textuales De la ópera A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está Demande mamá En la ópera Se llama Turillo Pasa el viento 16 canales A cinta pegada A cinta abierta A mi computadora Textual Y aparece La voz de la madre En la guitarra De Brian May Que le dice Como mamá Lucía No sé de qué me hablas hijo mío Pero hoy es el domingo De la asunción De la virgen Di la frase Que te enseñé desde chico Y salvarás tu alma ¿Cuál es esa frase? La digo al final Miren cómo habla la madre Al igual que mamá Lucía Que no canta en la ópera Es un personaje Fundamental Cándales acción Nueva Por eso es Rapsodio Comienza el túnel Este túnel Por el cual va Y pasan cosas surrealistas Scaramouche Es el personaje Cínico De la comedia del arte Esos rasos y truenos De Jochen Stau II Este falsete Es porque En ese año Se reabrió El... Hay pausa Hay pausa Pausa por favor Pausa Pausa No llega No llega Es todo así Sí Un túnel surrealista Que él tiene que llegar ¿A dónde? ¿A dónde? Lo voy a citar antes Vamos un poquito Donde entra el túnel Donde él dice Es... Es... No, no Antes de entrar Antes de entrar Ahí, ahí Pausa ahí Lo digo antes Y es más fácil Es rápido Es un túnel Sí Donde suelen todas estas cosas Que voy a decir Él tiene que avanzar ¿Por qué? Se escucha Scaramouche Personaje Es el cínico De la... De la... De la comedia del arte ¿Correcto? Luego se escucha Fanda... No, se escucha Eh... Uy Dios Galileo No, se escucha antes Bom, bom, bom Razos y truenos Sí Que es... Perdóneme Pablo Es... De Johann Strauss II Tatatum Son todos fragmentos Pegados Y citados por él Pero con música propia Luego dice Galileo, Galileo En falsete Porque es falso Otra vez Según opinan Y muchos Ese año se reabrió El famoso juicio Contra Galileo, Galilei Bien 1975 estamos El año de libertango Luego viene Dice Fandango Tan, tan, tan Es una danza prohibida Porque las mujeres Mostraban los tobillos Eso aparece en el final Del segundo acto De las bodas de Figaro En 1786 de Mozart Donde se hace la boda En Sevilla ¿Correcto? Tan, tan, tan Eso es Randango Luego dice Fígaro, Fígaro Fígaro es De... De... El barbero de Sevilla De Joaquino Rossini 1816 Fígaro, sí Fígaro, sí Fígaro, sí Eso Fígaro Es el fact-opun El que logra todo Este muchacho Se creía todo O sea, todo pasa Así rápidamente Vamos más rápido Entonces Luego Se escucha Cuidado La palabra La... La frase No La palabra Como un abanico Que se abre Que dicen Magnífico Es el Magnífico De Johann Sebastian Bach 1723 Qué memoria No, no, no Estuve con esta investigación Cuántos años A ver, rápido ¿Por qué dice Magnífica? Porque la palabra Magnífica Significa Mi alma se magnifica Ante ti, Señor Es el himno de la Virgen Y luego Se escucha grave La misma voz de Mercury En otro canal Que dice Bishmila Bishmila O Bishmila Es una de las Más antiguas invocaciones A Dios Está pidiendo Que venga Dios Como le dijo la madre Bishmila Y luego avanzan y avanzan Repiten Y ahora sí Vamos Túnel Scaramouche Fandango Rayos y truenos ¡Vonos! Galileo Galileo No se escucha la obra Que es más profunda Perdónen Fíganos Magnífica Vamos bien Pablo Díganme lo que está mal Que yo no me ofendo por nada Y el piano perfecto Ahora Es una rapsodia Que es la forma de la obra Es como un pudín inglés Lo inventó Fran Liss La forma rapsodia En 1867 Tiene que ir toda corrida Y contando una historia Por eso rapsodia Persevún me ha puesto Un diablo mamá Ahí nos entramos Y viene la única sección de rock La del diablo Y aparece el diablo Dale Seba Y le reclama ¿Qué te crees nene? Que me vas a escupir y dejar Es el diablo que le reclama el pacto ¿Por qué se llama Bohemia? Porque en Bohemia se celebra El pacto Entre el falto Y el diablo En la famosa yarda O taberna Por eso esta obra No es una canción Es una micrópera Cuidado ahora Cuidado Y ahí él piensa Se va Y el diablo que sigue Y piensa Tú eres bello Lo que le enseñó la madre Tú es Dios Sí Y entonces Desaparece el diablo Y llega el momento de máxima emoción La chica El arrepentimiento La redención Tranquilo Seba Mató un chango, claro Claro Por eso no es estrictamente rock Es mucho más allá Claro Y en la guitarra La misa Gregoriana de Ángeles Se despide del mundo, etc. Muere pero ha salvado su alma El arpa El arpegio del piano Es perfecto Perfecto Y entonces los ángeles Agachan la cabeza Porque han perdido a su protegido Claro Y entonces llegará en el gom Cuidado A ver El viento que lleva el alma de los puros al cielo Agachan la cabeza Y el gom Bravo Escuchen el gom Ahora sí Ahí va Bravo No pueden esperar el gom Bien Acá Seba Almada Seba Almada Gran amigo de la casa Actor uruguayo Dice Amo a Marcelo Arce Dice Seba Almada Muchas gracias Evita Gran abrazo a Seba Almada Gracias por eso Anduvo con mi mujer en México Muy bien Bien Vamos a fragmentitos de cuadros Nosotros le queremos hacer escuchar música a usted Marcelo Ah bueno Si puede ser No está conforme Yo tengo fragmentos de 40 segundos Sí Bueno Es la investigación Para que notemos hasta que punto llega genios como Led Zeppelin o como Vamos Tenemos que ver Led Zeppelin Tampoco les gusta Me muere ¿Cómo no nos va a gustar Zeppelin? Esto es El final De los preludios De Fran Liz Donde el texto dice Es el final de una obra sinfónica Un poema sinfónico Igual que la rapsodia Todo lo inventó El budín inglés El budín inglés Muy bien Estoy escuchando yo Pink Y entonces ¿Qué dice el texto? En el que se basa Es de Lamartín No Lamartán Lamartín Los preludios Dice que la vida es un preludio para la muerte Pero Llega La esperanza de vida Con la palabra Adolfrico Y la Teru Y da vuelta a la orquesta 500 compases Justo acá Muy guay Son 500 compases ¿Qué es y la Teru? Esto para eso ni le cuento Viene de una investigación previa Y cuando escucho lo de Mercury digo Y junté todo Y la Teru se esquive En húngaro No tengo la culpa Es una palabra que está en muchos idiomas En la zona de la Europa media Donde se celebró en Bohemia El pacto con el diablo La palabra viene Al decir Más o menos No, más o menos Es una palabra muy corta Escribe El hetero Las dos C con acento por las dudas Y la O con diéresis Y la Teru Cuando investigo que sí La Teru Significa Que uno debe poseer Y es así La plena conciencia de sí mismo Y la entera posición de sus fuerzas Saber quién es uno Y hasta dónde llega Ese es el final Ahora Miren lo que es Mercury Ahora vienen 14 segundos Escuchemos solamente Y la Teru Y la Teru Y da vuelta a la orquesta Otra vuelta Como un paquete Y Correcto Es el final de lo que escuchamos Ahora lo achico más Más Acordes De y la Teru Uno, dos, tres Vamos Uno Dos Tres Fin Y ahora El enlace Esto es Liz Recuerdan Final de Liz De los preludios De los trece poemas sinfónicos Este es el número tres Que él inventó la forma Poema sinfónico Fran Liz 1811 1886 Y viene Uno Dos Tres El acorde De Rapsodia De Rapsodia Cuando él se arrepiente Vamos Versión sinfónica De Mercury hace En 1988 Abajo Estaban en la A se va ahí ¿Recuerdan? Robó mal Esto es un choreo de Mercury No, es un gemma genial de A Porque une el acorde Cuidado Y a donde lo enlace En la C En Bohemia Vamos Bohemia El Moldava de Smetana El Moldava es la sangre de Bohemia Qué hermoso obra Es un lujo Esto es de Smetana Está cansado Final Nuevamente Deep Purple Vamos La guitarra Seguí dale Haga el bajo Haga el bajo Haga el bajo Hace el bajo Sí Haga el bajo Vibra Vibra Yo hago pandera Tomado en vivo Arriba hay una Hay un neón Y se va encendiendo el neón Ahora, ahora, ahora Y se ve la cara De Don Beto Beethoven Le digo Don Beto porque Viene de la aldea de Beto Que se ha desaparecido En Batavia Los antiguos países vascos Por eso no tiene ojos azules Y tiene una tez parda Y no lo aceptan en la corte Por eso No es un típico alemancito La familia es de origen flamenco Bueno, listo Bravo Hay muchos mensajes Marcelo Nos fue amigo Gawa Hincha de Lanús Dice Es un crack este tipo Sí Alguien dice Es el Jorge Corona De la música clásica Que bien la estoy pasando Es espectacular Que hermoso personaje Dice mi amigo El Rusito Rivolsi Guido Corallo No lo tenía Que dice Guido No, no, que le manda un beso grande A Marcelo Marcelo, nosotros le trajimos algo de música también Gracias, vamos, vamos ¿Qué vamos a escuchar, Nacho? Le gustó la conexión Porque es excelente Espero el juicio de Pablo Pero nos hace pensar mucho Marcelo Pablo es multa Más o menos Vamos a escuchar a Tini con la triple T A ver qué opinás ¿Esto no tiene algo del Beto también? A ver No tiene voz Esa voz chiquitita Que nos gusta Está bien que nos guste Dale Juli Lo he escuchado ¿Qué opinás Marcelo de esto? ¿A qué te suena? ¿A la bohemia? ¿Al judí? A nada ¿Al is? Pero te hace bailar, eh Está bien que la música nos guste Claro Que sea un divertimento Pero no es una obra No la puedes analizar Y pasará el tiempo y se va a ir Ok Otra Marcelo, el 7 de mayo te vamos a ver al Teatro Astral Entonces vas a celebrar los 200 años de la Novena Sinfonía de Beethoven Así es Convocado por la Beethoven House Internacional Que nos dio la exclusiva para la Argentina en el año 2022 Entonces ese día, que es el día del estreno de la Sinfonía en 1824 El 7 de mayo En todo el mundo ¡Tac! Bien ¿Les gustó chicos? Nos encantó Los amo, los amo Iba la clásica música Toda la música Carlitos Bandera Un músico Un músico importantísimo Me vuelvo loco con Marcelo Lo conocéis a Carlitos Ese es un músico Carlitos Bandera Claro que sí Abrazo Carlitos Un lujo Marcelo A ustedes Uh, recién es martes El peor día tal vez Urbana Play Urbana Play 104.3 Estamos en TikTok Arroba Urbana Play FM Somos la radio que ves En todo el mundo Activa personal fibra en tu casa Activa internet 100 megas a 15.090 pesos por mes Más Flow Flex sin cargo por 3 meses Activa más velocidad y entretenimiento Llama ahora al 0800-199-7775 No lo pienses más Es conexión total Personal Flow Más información en personal.com.ar Hola, soy Sophie Martínez Y con Heineken Estamos buscando un verdadero fanático de la UEFA Women's Champions League Para viajar a la final en Bilbao Participá en heineken.com.ar Brindemos por los fanáticos de verdad Heineken Consultar bases y condiciones en www.heineken.com.ar Para ver con moderación prohibida su venta a menores de 18 años Urbana Play anuncia Señora y señores El sábado Primero de Junio Fútbol o Muerte En el Teatro Grand Rex Compra tus tickets en tuentrada.com Fútbol o Muerte En el Teatro Así como lo escucharon muchachos Vamos a estar nosotros tres La piba de espalda Invitados especiales Fútbol o Muerte Fútbol o Muerte Fútbol o Muerte Fútbol o Muerte Primero de Junio En el Teatro Grand Rex Un evento Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Del 22 al 24 de abril Viaja por Argentina en hasta 12 cuotas sin interés con todas tus tarjetas Galicia Sí, 12 cuotas sin interés Ingresa en galicia.almundo.com.ar y saca tu viaje Al Mundo Podés estar tranquilo Cuando la suerte no está de tu lado Está Integrity Seguros Contacta a tu productor de seguros O ingresa en IntegritySeguros.com.ar Y protege lo que más valorás Integrity Seguros Está bien ser tal como sos Como Mariana Que siempre se tienta con uno más Sertal sabe que está bueno ser vos mismo Sertal Compuesto Con su doble acción antiespasmódica y analgésica Actúa en el foco del dolor ¡Qué felicidad sentirse bien! Este anuncio puede estar interrumpiendo tu música o tu programa favorito Y eso te irrita Lo que seguro no va a irritarte Es el nuevo antitranspirante Dab Men Care Con un cuarto de cromo amectante que cuida tu piel Dab Men Care 72 horas de protección Sin irritación Pruebalo Desde hace más de 30 años Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica Brindando un servicio profesional en alquiler Venta y postventa de vehículos eléctricos Más información en melex.com.ar También podés seguirnos en nuestras redes arroba melex.argentina Club La Nación Alienta a sus socios a descubrir un mundo más allá de las juntadas en casa Ármate otro plan Usa la apianda al teatro Dos por uno es mucho más Deja la casa para otro rato Club La Nación El club que te alienta Aplica en exclusiones Consultar bases y reglamentos en club.lanacion.com.ar En La Cardeus Tenemos tu colchón a un precio soñado Todos los modelos tienen descuentos de 30, 40, 50 y hasta 60% Paga en hasta 12 cuotas y el envío es gratis Únicos con certificación ISO 9001 La Cardeus Tradición de calidad Estamos en Instagram Arroba Urbana Play FM Hola, mi nombre es Vicente y soy chef Y como todo chef, sé cómo guardar secretos Preparate para ver cómo la vida de un chef Cambia cuando tiene que esconder mucho más que sus recetas No te pierdas la nueva serie original de Flow El sabor del silencio Con Gonzalo Heredia, Violeta Ortiz Berea, Luciano Castro y un gran elenco Mirá la serie completa Encontrá, viví, reviví Flow Rubén Raba Celebra sus 80 años en Buenos Aires Un recorrido por lo mejor de su música Pasando por el quinto Totem Opa Y su etapa solista 10 de Mayo Estadio Luna Park Anticipadas en boletería y por sistema ticket portal Rubén Raba 80 años Produce 300 ¿Sabías que en Megatlón también tenemos propuestas para que los más chicos vivan la experiencia de bienestar? Membresías Kids y Teens los están esperando en nuestras propias sedes Ellos también pueden entrenar de una forma diferente para vivir la experiencia Megatlón Consulta bases y condiciones en Megatlón.com.ar Más Melos Atención a Petit Mayoristas Revendedores Cadenas de kioscos Estaciones de servicio Expendedoras Licitaciones públicas Especialistas en buenos negocios Más Melos Líder en golosinas Y mucho más Seguinos en masmelos.com.ar Sucursales en Moreno, Morón y Tuzangó ¿Hay algo mejor que una ducha relajante después de un día agitado? En Ferrum ofrecemos bañeras, hidromasajes, mamparas y muchas otras soluciones sanitarias Para vivir ese momento único y personal en tu baño Ferrum, respalda tus proyectos Con Día GIGAS Hasta el miércoles 24 Aceite de girasol día por 1,5 litros a 1450 pesos Y 25% de descuento en leche entera descremada de varias marcas Y también 50% de descuento en jugos en polvo de todas las marcas Ahorra también con cupones Club Día Con Día GIGAS Exclusivo para socio Club Día Solo para consumo familiar No incluye productos de programas o promociones máximo 60 unidades por compra Este no es un simple body Es la nueva obra maestra de Bimbo Artesano Nuevos budines Bimbo Artesano Sabor Carrot Cake con almendras y banana con nuez El budín en su máxima expresión Probalos Exceso de azúcar y grasa total, grasa saturada, son y calorías ¿Sentís que tu casa huele a lo mismo de siempre? Proba el limpiador aromatizante Poet Que tiene fragancias intensas y duraderas Con esa limpieza fácil y efectiva que buscas Usá Poet en múltiples superficies Y dale un toque único a tu casa Con Poet, sentí tu casa Lea atentamente el rótulo Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas ¿Todavía no tenés Movistar Prepago? Con tu primera recarga de tan solo 500 pesos Tenés 4 GB de regalo Más 1000 pesos de crédito Y WhatsApp gratis Todo por 30 días Subite a la línea Movistar Prepago Pedí tu chip al mejor precio ¿Qué estás esperando? Movistar con todo Más info en movistar.com.ar Barra legales, barra promociones, barra alta bienvenida Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves En la calle no se habla de otra cosa La cuarta temporada de Vuelta y Media Pan, Pan, Pan ¡Qué día intenso, eh! Tuvimos una cara de OEC que la rompió haciendo el curso de anteayuda Recién hablé con Menajem ¡Ah, hablaste! Yo le tengo vergüenza de escribirle Y él mañana viene a ser la columna de actualidad. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Señores y señores de los más lindos del mundo son Diego Poshi y Anadis Castro. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo va? ¿Qué me pasa, no? ¿Puedo decir que estoy muy emocionada? ¿Por qué? ¿Porque veo juegos en la mesa? Sí. Un día dejamos alguno. Después te devolvemos. Bien. No, pero hoy, ¿hoy qué? Hoy hay un enfrentamiento. Hoy hay un enfrentamiento. ¿En serio? ¿Qué pasa? Hoy hay un enfrentamiento, chico. Estoy muy emocionada. ¿Y a qué jugamos? Vamos a jugar cinco segundos, que no traje toda la caja. Pues fui a la marcha, pero traje una parte fundamental. Bien. Ok, te quiero mucho. Entonces, yo voy a leer una categoría. Sí. Voy a dar vuelta a este tótem que hace un ruido hermoso, que es este. Hermoso ruido. Uy, qué lindo. Hora cinco segundos, todas las bolitas. Más que ese lugar de Arce. Ok. Todas las bolitas. Sí. Si ustedes logran decir lo que pide, el punto es para ustedes. Perfecto. Si no, lo pierden. Perfecto. Jugamos en equipo. Son dos equipos. Ellos contra nosotros. Claro, se olvida de todos. Nosotros somos tres. Nosotros somos tres, pero nos da la cabeza por uno. Sí. Pareja contra pareja. Dale. ¿Estamos? Agradezco que está, Ani. Estamos. Bien. Ajá, ¿y es el primero que empieza a cantar? No, primero ustedes. Ah, no. ¿La pregunta es para los dos equipos? Esa es la pregunta. Una y una. No es ingobernable. Ah, ok, perfecto. No nos da la cabeza. Olvídate de todo. Olvídate de todo. A ver. ¿Está? Digan, tres deportes. Digan, tres deportes en los que se lanzan objetos. Badnington. Fútbol. Básquet. No. Muy bien. Ah, Poggi. Sí, pero sí. No, a veces se hace tiros. Claro. Para mí sí, ¿eh? Es correcta. Solo porque Julieta, que es tu rival, te defiende, te la voy a dar. Para mí no va. Existiendo la jabalina. ¿Ponemos fútbol? Sí. Yo no tengo idea de Poggi. Tiene fútbol que es el único que... Está bien. La bala. Volviste de viaje, Pablo, estás un poquito... Portiva. Sí, la verdad que sí. Igual, punto nuestro. Vuelta y media. Vuelta y media. Sí. Digan. No, juegan ustedes dos, ¿eh? Dale. Digan. Sí. Pará, entonces da vuelta vos el coso este, Pablo. No, no hace falta que me haga la idea. No soy un niño. Tres lugares donde se guardan animales. Jaula. Corral. Caniche. Cucha. ¿Qué es esto? Canil, canil, canil. No, no. ¿Lo dijimos? ¿Lo dijimos? No. Una mal y tres bien dijimos. ¿Qué? Escucho y amo vuelta y media. Yo dije cucha. Cucha, jaula, caniche. Dije caniche. Estoy nervioso. Ya, pará. ¿Y la cucha es una jaula? No, se guardan animales. En una cucha se guarda un animal. Está bien. Es tan válida como la otra. No, no. Sí, sí. Digo caniche. Digo caniche. No te dijeron fútbol. Cualquier cosa. Y se tira. Se tira. ¿Cómo que te pagan esta gente? Digan tres fobias. Aracnofobia, claustrofobia y agorafobia. Muy bien. Bien. Es la de los brasileros, agorafobia. Bien, pollo. Bien, bien, bien. Vuelta y media. Sí. Te amo. Digan tres cosas que pueden lavarse en un lavavajillas. Vaso, plato. Pedor y cuchillo. Dijeron cuatro. Técnicamente mal, pero lo doy. No, no, no. Para, ¿puedo decir algo? ¿Estamos jugando por guita? Sí. No. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? No. Olvidate de todo. Tengo la cena de Pesaj. A ver. Así que vamos. Digan tres accidentes típicos infantiles. Se partió un diente, se partió la clavícula. Y la cabeza. No, la clavícula. La clavícula. Sí, no. Yo me partí la clavícula. Ella se partió la clavícula. Lo típico. No es típico. En Venezuela es típico. ¿Qué es toda esa vaina? En Venezuela es típico. Última para vosotros. En mi círculo debo haber conocido por lo menos tres personas que se han mencionado la clavícula. Qué mentirosa resultó Chololín. No, no, no. Hay algo que nos divide que es irreconciliable entre las dos naciones hermanas, que es que hagas el tres así. Este tres latinoamericano. Lo hace con partes raras de la mano. Es como el gestito de idea de bailar, pero corrido. Tres. Bien. La última. Multimedia y me voy a la cena. Sí. Vamos. Digan. Tienen que ganar, eh. Tres cosas que no pueden pagarse con dinero. La luna, el sol. Y el amor. Sí. ¡Maldísima! ¡Ganá la vuelta! ¡Maldísima! ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué no? John Cook tiene un pedazo de la luna porque se lo compró. John Cook que venga a hablar con los oblas. ¿Quién es eso? Se camina a las cinco de la tarde. Tramposo. ¡Minchada! John Cook. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que le tocó juntar el dinero para el regalo de un compañerito de su hijo. Veinticinco transferencias a su cuenta. ¡Cuidado con la FIP! ¡Hasta el próximo programa! ¡Vuelta y media! UrbanaPlayFM.com YouTube Spotify Revivir los mejores momentos de UrbanaPlay 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo ¡Vuelta y media!